Les presentamos las noticias de hoy jueves 29 de septiembre. Capturan a presunta responsable de hurto y estafa. Policía de la Comisaría 15 reporta la aprehensión de Alisson Topacio, Callejas de León, de 24 años, en la colonia San Antonio, zona 9 de San Miguel Petapa. En cumplimiento de dos órdenes de captura, la primera por el delito de estafa propia, de fecha 2 de febrero, emitida por un juzgado de Quetzaltenango, y la segunda de fecha 7 de septiembre, por un juzgado de Bajavera Paz, por el delito de hurto. Dos capturados tras persecución, se les incautó una pistola y moto inactiva. Juan Chup, de 28 años, fue detenido en el kilómetro 318, entrada al municipio de Lestorizabal por portar una pistola de manera ilegal. Era acompañado de Juan Adelio Chup Quix, de 28 años, quien conducía una motocicleta que estaba inactiva en la SAT. Al momento de realizarles el alto, no lo obedecieron, por lo que fueron perseguidos y capturados momentos después. El paso de vehículos particulares y de carga livianos quedó restablecido este jueves 29 de septiembre, en el kilómetro 64 de la ruta a San Martín Gilotepeque-Chimaltenango, luego de un hundimiento que destruyó parte de la carretera. Grupo de maestros se reúnen en la Plaza Obelisco para una manifestación. Un grupo de maestros participarán en una marcha hacia el Centro Histórico y se reúnen en la Plaza del Obelisco. Según información preliminar, los maestros piden a las autoridades de educación ser contratados bajo renglón 0-11. Dos posibles víctimas mortales en primer balance del paso de Ian por Florida El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que el impacto de Ian en el suroeste del estado fue histórico y los daños causados también, e informó de dos muertes, de las que todavía falta saber si están vinculadas directamente al ciclón. Hemos tenido dos muertes no confirmadas, en el sentido de que no sabemos si están relacionadas con la tormenta. Para más información, visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tal Cruz, Farizá Valencia TV y Radio Felo